extracto del libro oro en ti oro en mí de galaxia antena la ofiolatría es el culto a la serpiente antigua la ofiolatría el culto de la serpiente junto con la adoración del falo es uno de los más notables cultos apenas si existe algún país del mundo antiguo donde no se puede encontrar su culto impregna todos los sistemas conocidos de la mitología y ha dejado pruebas de su existencia y alcance en forma de monumentos templos y los rituales elaborados y curiosos en el antiguo testamento las referencias explícitas de nuestros antepasados a los dioses serpiente han sido todas eliminadas sobre los siglos a través de un largo proceso de selección y de edición cuando se encuentran alusiones en las escrituras se interpretan simplemente como alegorías hay un incidente extraño relatado en el libro de los números referente a la serpiente de bronce que plantea muchos interrogantes que no son o quizá nunca sean tratados completamente por los eruditos bíblicos no existen ningún culto a la serpiente en la tora existe desde siempre la advertencia contra la serpiente y sus mentiras cosas que aún hoy en día la mayoría descalifica el reverendo John Barthust Dian en su libro The Worship of the Serpent la adoración de la serpiente escribió uno de los cinco constructores de Tebas en Egipto fue nombrado por el dios serpiente de los fenicios el primer altar levantado en honor a los cíclopes en Atenas era para Ops la deidad serpiente la adoración simbólica de la serpiente era tan común en Grecia que San Justino Mártir acusa a los griegos de introducirla en los misterios de todos sus dioses la idea de dragones lanzando lenguas de fuego y de serpientes malvadas que aparecen en leyendas en todo el mundo podrían haberse originado en los dioses reptiloides de hace miles de años esta era la gente serpiente de textos antiguos incluyendo la biblia donde la serpiente es un tema repetitivo sergio manuel pop monor ha descubierto donde se escondía el dragón reptiliano malévalo malévolo en las trampas del lenguaje vivimos en una matriz virtual controlada por vampiros de los humanos así como los humanos se alimentan de otros seres vivos estos seres serpentoides desde la cuarta dimensión en la que se mueven quieren que nos draconicemos y que seamos andróginos que hibridemos, que nos metamorfoseemos con cuernos pues ellos están degradados y son recesivos nos han dado un mal programa y luego nos acusan de crear una realidad enfermiza la mente enferma es la de ellos los programadores ellos lo saben un rabino judío decía que nuestro sistema galáctico está superditado por el dragón que es el que sostiene el universo gobernado por vampiros según castaneda que tenía visualizaciones se alimentan de la consencia de la humanidad consentí ciencia porque necesitan nuestro consentimiento según sergio monor se alimentan de la luz procesada biológicamente el biofotón que es el que lleva la información según castaneda las entidades parasitarias que él llamó los volantes nos han infiltrado y han hecho a nuestro espíritu repetitivo maníaco lleno de rutina asustadizo violento y calculador dice los depredadores nos dieron su mente que se convierte en nuestra mente la mente del depredador es barroca contradictoria malhumorada llena de temor por ser descubiertos en cualquier momento puede que las monjas monjes sean restos de estas creencias de entregar la vida a un dios para que esté contento basta de mentiras y de maldad es hora de la libertad ese es el verdadero cambio los que permanecen atrapados en la dragomatriz es porque todavía tienen miedo de verdad os pregunto ¿qué sacáis de tanta desinformación? ¿qué os ha dado el dragón? no creo que necesitemos que nos enseñe nada un dragón que es un predador el arconte si nosotros desarrollamos nuestro potencial propio no necesitamos un ser de sangre fría monor supone una reconstrucción total de todos los paradigmas eliminar los paradigmas antiguos erróneos y crear nuevos paradigmas en monor vivimos vivimos en un draco diseño que lleva a los humanos a un desfiladero al precipicio el sistema te debilita y te hace caer en desesperación y así te convierte en vulnerable la serpiente la serpiente o uroboros es la que nos hace caer en un círculo vicioso en el que nos encierra sergio monor nos muestra un cuadro de creencias en el cual nos han inmerso y que nos han hecho creer en una realidad disonante a nuestra resonancia es el plan babilonia para ver sus vídeos y adquirir su libro ver más información en www.monor.org monor es nominación es la verdad es tirar a la basura todos los paradigmas fantasmales malignos es el fin de todas las formas malintencionadas del lenguaje el destaparle y dejar al bicho con el culo al aire esta es la secta de los que hacen lo que les da la gana para ser felices fielices en la nur la tijera limpia programas funciona siempre hay trampas en trampa almas puede ser que haya hasta mercadeo astral de almas perdidas hay que evitar el astral a toda costa dirigirse directamente a la fuente de nur para evitar el reseteo mórbido así que al morir cuando llega nuestra hora de traspasar el umbral de la muerte decir fuerte con todas nuestras fuerzas me incorporo a la fuente me incorporo a la fuente me incorporo a la fuente en hora y siempre de la fuente me incorporo a la fuente me incorporo a la fuente de la fuente me incorporo me incorporo a la fuente a la fuente y siempre de la fuente me incorporo